1, 2, 3 Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que no voy a alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Traemos solo las feminicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida 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 Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Será mucho más que una canción Te daré lo mejor de mi vida